va a bombear, no va a clavar Coloca Seguro Venga hijo, paso, paso, va a colocar André Va a colocar, no ¿Dónde te tienes mejor jugando en 4 que no? Arriba ¿Es por partido o por set? Por partido, ¿no? No sé Partido ¿Pero nadie les ha dicho nada? Pilar, ¿estás jugando plata? Claro ¿Estás jugando plata? Sí Ahí yo jugaba por Pilar esto ¿Ahí queda? Obvio Estamos jugando un sol Pilar Un sol, ¿por cuánto juegas? A un sol Un sol estamos jugando ¿Por partido? Sí Sí Ya, ya, ya ¿Ya ves? Partido Ah, ya estoy igual No te vengas, no te vengas No te vengas No te vengas Ah, ya Ya me lo hizo saber, no me lo va a hacer No te vengas No te vengas No te vengas Por que no lo haces No te vengas No te vengas No te vengas Ay, ya Ya estamos jugando Ay, ya No te vengas No te vengas Coloca Claro Bien Hola, Saúl Buen Va a colocar Es que sabes, estaba acá Y por acá te vi Para el perdedor, para el perdedor pues que entró No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 5 y 4 ¿Quién pega el centro? Yo centro y 2, 4 No, 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 yo debo tricentro Conta que gana el punto ¿Dónde le vas a dar a él? 2, acá Vamos ¡Arriba, dale, dale! ¡Bravo, reñé, reñé! ¡Bien, bien, dale! ¡Era de uno! ¡Bien! Vamos, Kuf, hay que jugar Voy con los Kuf ¡Dévenido! ¡Bien, abuelo! ¡Sí! ¡Cállate! ¡Bien, abuelo! ¡Ah! ¡Bien, abuelo! ¡Bien, abuelo! ¡Bien, abuelo! bien No, estaba mirando al bebé y así yo te dijera la pelota Mario y todos así así mira así No, 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 yo, yo, una más No, sí, quizás sí Me olvido, ¿por qué no? ¿Por qué? Hubo maya ¿De quién? De él ¿Qué no ves? Estamos cobrando maya este pueblo Pero no veo que vean No, pues hay que entrar Mario, Mario Me das mal la recepción, ¿ah? Dentro ¿De qué? No, no La idea era esa, hija No, ni idea, no, porque está en la espía del poli Vamos Vamos Vamos, dale, dale a vos Para, zaguero Zaguero, escupe Escúpe, tú eres zaguero o centro Él es centro Eso, sí quiero, sí quiero que juegues Ven, ven, ven Ya, ven, ven Ya sabes Ya, mi vida Venga, ven Venga Venga ¿Cuál? Lo doblo a la manguera Ay, 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 grito ¿Para qué? Porque está aquí en la boda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para gusto? Vamos, cuatro puntos Pues siete puntos, Mario ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Mariel, mariel Ay, 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 ay Es una crítica constructiva Claro, sí, por lo menos es constructiva Claro No, como sea pesante Entonces, normal No, 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 no No, 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 no No, no, no Tu recepción está mala, Alex Vamos, vamos ¿Y cómo somos? ¿Azul o verde? ¿Vamos, vamos Tuya? ¿Pero por qué va a ser mía? Yo la boto afuera Yo la boto afuera Yo la boto afuera O sea, cuando va afuera ¿También es tuya? Siempre va a ser eso Solo hazle así la mano Yo la boto afuera 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 Ya Pero todas nos tocan Yo he visto ahí Dentro En el mundial En la cámara En el video Se ve que uno Al último Al último Ya hace eso Se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva Cuenta, Mario Cuando no No le tocan Yo digo Mira afuera No, no, no No le tocan No 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 Lo de la moto Se pueden ir por allá Alex Me das mal Ya te está soltando Cupe vienes Dar Mira Dale ya Bien Bien Por que vamos a entrar? Porque nos va ganando Estamos iguales ya Llega Llega Tu Dentro 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 Está dentro Fuera Fuera Es que el dice El está diciendo dentro Mario Mario No 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 Mas vamos vamos ven cupe ay 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 fuera fuera un pez te voy a dar 4 vay vay todos vay vamos que va cupe ah dale dale vay vay ¡Wiii! Llevo, llevo, llevo. ¿Maya? ¿Maya? Sí. Perdón. ¿La malla se mueve? Sí. ¡Ya vamos! ¡Tonta! ¡Tonta! Pero está fácil. O sea... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No es preciso! ¡Vale! ¡Levanta la malla! ¡Fuega, juega! ¡Dale! ¡Ay! ¡Vale, pega! ¡Vamos! ¿O está mal armado? ¡Levanta la malla! ¡Más! ¡Levanta la malla para pegarle con vos! ¡Asegúr que se valga esa malla! ¡La levanta más! ¡Que la boca nadie! ¡Ya! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Subimos! ¡Fuera! ¡Vay! no hay que fijarnos los puntos coloca vamos estamos desconcentrados si vamos no cora fuera así la otra solo una preparate yo te voy a dar en un momento escupe el centro que fuerza vamos Ale pero tu prepárate si yo voy a armar yo puedo coloca arma salta vamos Cupe Saúl veo que no hablas Atrás Atrás Mario Bien Recuerda que el balón me lo están dando y yo tengo que armar el momento Vamos, vamos, vamos Ese balón se me va totalmente Si Bien Arriba 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 Yo llego Yo llego Mario Mario Vamos Vamos Pasó Vamos 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 Ahora es tuya El bota Pero eres tuya Yo estoy saltando te estoy haciendo asi Si Dale, dale, dale Alto Mario Jalo, papi Dale Que veo atrás Ahí será para ti ¿Qué cosa? Fuera pues Fuera 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 Ya a Saúl tampoco le creo No No No, yo ya no le creo a Saúl No, yo Porque él a veces toca malla y miente ¿Vas a apagar? Arma tu Sí, arma tu ¿Tuviste un enano? Ay, pero Si Si ¿Tuviste? Si Ya voy Bien Bien Mario Mira tu mano Mira tu mano Dentro Si Para la variedad de Augusto Si Cuido Arriba 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 Pasó Atrás Arriba Como sea Si me va Ahí va atrás Ay, justo cuando le salto Los cabrones fuera Si Ya 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 estás Ya estás Caralé Ya 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 Vamos Ya 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 ¡Bien! 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 No pasa... ¡Bien! ¡Aleji! ¡Bien, Kuper! ¡Bien! ¡Bien! Sí, estoy escuchando. Pero a él les digo una cosa... pero ya no! ¡Ya estoy! ¡Levante! ¡Bien! ¡A mí no me coloques! mujer sí pero igual está sacable no es chiquita la ventana yo estoy acá leyes rápido si nos va no yo no soy enano soy alto y ahora sí voy a llamar de acá ya para que te dé tiempo porque de acá no me da si tú estás acá si tú estás acá no está el partido vamos debemos arriba fuera hacia cerro arriba si, si, si este catedral un solo Christians fuera, bien fuera deshidra recuerda que estas acá, lo yo para que a ella ya no vale la verdad más Mario, fuera deshidra vamos bien, 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 muy fero ponte ponte a un cabello ponte Esa creo que fue retención, ¿no? Fue retención Pero miran su mano Concentrados Sí